Tariq sube más vídeos, Tariq vuelve palote, bla 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 bla... No sabéis lo que pedís, pues cada vez que pasa eso... Muchos en este juego lo dejan. ¿No se ve incapaces de ganar a alguien que va con un palote como arma? Maricones. ¡Ay, débiles! ¿Tengo que enseñarles de nuevo mi gran palote? ¿Qué más da? Seguro que vosotros lo agradecéis. Y eso es más que suficiente. Libro, luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. ¡Maricones! Me ha agenciado un nuevo juguetito. ¿Os gusta mi nuevo palote? Es legenda... Mira, mi primera víctima. ¿Qué ha pasado? Yo puedo palotear bajo presión mientras me disparan desde una ventana. Pero ¿sabéis qué, maricones? Yo perdono, pero nunca olvido. ¡Voy a por él! A ver cómo es mi agresor... ¡Oh, menudo bazooka tienes! Y... ¡Hueles muy bien, eh! ¡Hola! ¡Qué susto, balao! ¿Dónde vas tan rápido, moreno? No vayas con pris... ¡Pisadas! Me tiro el invisible. ¡Hola, robot! ¿Me ves? ¿Me ves? Yo a ti sí, maricón. ¡Balote! ¡Llamen a un médico! Este robot está sangrando. ¿Pero qué haces? ¡Que no puedes traspasar la pared! ¡Anda, vete a dormir un rato! No sé cómo lo hago, pero solo encuentro culitos femeninos. Aunque tú... ¡No te vales como un moreno! ¡Nadie puede conmigo! ¡Nadie captura B! ¡Me has escuchado! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Palo! ¡Dios! ¡Palo te alucinógeno! ¡Me mola! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Maricón! ¡Te lo dije antes! ¡Palote! ¡Nadie captura B! ¡Joder! ¿Izquierda o derecha? Izquierda... No, va... ¡Derecha! ¡Premio! Pero... ¿Pero qué coño? ¡He tenido un de Javibú de esos! ¡Eran iguales! ¿Paquete? ¡Uh! ¡Ven, ven, ven! ¡Que tu paquete es este! ¡Toma, paquete! ¡El gordo es para mí! ¿Tú qué haces ahí? ¡Disparando al monte! ¡Cazando conejos! ¡Eguarrete! Bueno, bueno. Esto para mí. ¡Hostia! Ahí viene. ¡Está cabreada! ¡Pero si ya te he dado un paquete mejor! ¡Déjale yo! ¡Joder! ¡Qué carácter! ¡Me gusta! ¡Palote aéreo! ¡Palote! ¿Palote o pavate? Vale, dejo de contar chistes. ¡Os presento al campeón de todas las partidas! ¡Nunca falla! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va, muñeca? ¡A defender, a defender, a defender, a palote! ¡Soy yo, chicos! ¡Soy yo, tranquilo! ¡Soy yo! ¡Hostia! ¡Otro culito para mi palote! ¡Da igual que seas metálico! ¡Mi palote no entiende de materiales! ¡Solo de placer! ¡Ya lo sabes! ¡Hola, maricón! ¿Qué ves? ¡Es que es tan interesante! ¡A ver! ¡Anda, sale y jugá! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tengo que hacerlo! ¡Es tradición! ¡Tengo que hacerlo! ¡Vamos a ver! Es que yo no entiendo esto. Esto no funciona para nada. ¡A ver! ¡Eh! ¡Hostias! ¡A ver! ¡Hostias! ¡Es el demonio! ¡Voy a esconderme aquí! ¡Nunca falla! ¡Cuidado, colega! ¡Dios, Dios! ¡Mantén la calma! ¡Mantén la calma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Recta! ¡Recta! ¡No llego! ¡Maldita sea! ¡Palote! ¡Oh, mira! ¡Tengo el ataque de los consoladores! ¡Están lloviendo, consoladores! ¡Cuidado! ¡Tres violados por penes de goma caído en el cielo! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Palote de regalo! ¡Pisadas, pisadas! ¡Palote! ¡Y tú también por tirar la granada! ¡Palote para todo! ¡Hay a veces que el enemigo se puede presentar por la espalda! ¡Deberíais de saberlo! ¡Y más cuando yo soy el enemigo! ¡Maricones! ¡Ay, Bataric! ¡Palote! ¡Se demarca por la izquierda! ¡Se encuentra otro! ¡Y palote! ¡Doble sanguinario! ¡Palote! 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 ¡Palote el prestigio maestro! ¡Contra mi palote no hay prestigios altos! ¡Solo culos grandes a los que sodomizar! ¿Entiendes? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Palote! Marca de calidad de Taric Rosa Lo mejor de esto es que puedes saborear a tus víctimas y cuanto más lo hagas más disfr... ¡No, no, no me mates! ¡No me mates! ¡Vale, vale, vale! ¡Te cubro la espalda, maricón! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¿Me salgo? ¿Me salgo? ¿Me salgo? No, no, mejor a la derecha, ¿no? ¡Aca, te va por culo y la hambre! ¡Decídete! ¡Y tú también por intentar separarnos! ¡Palote para todo! ¡Recta como la lagarta quiere estar! ¡Y recta! ¡Estoy aquí, maricón! ¡Coste que viene otro atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡A la frente! ¿Qué pasa, mozote? ¿Te lo pasas bien ahí tirado? ¡Palote! ¿Qué pasa? Que no puedes apuntar a la derecha, ¿verdad? ¡Qué pena! ¡Ven aquí, pirómalo! ¡Quémame el corazón! ¡Quítale el medio, coño! ¡Ven aquí, culito! ¡Palote! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡A poner el palote! ¡Pentaquil! ¡Me encanta este juego! ¡Ya viene el típico cuchillo! ¡Se va a enterar! ¡Pum! ¡Por payaso! ¡Yo esto lo hago por gusto! ¡Tú lo haces para hacerte el chulo! ¡Para hacerme el chulo! ¡Y sigue campeando el tío! ¡Qué pesado, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡El mismo campeón no se cansa! ¡Ah, que va por culo! ¡Siempre, siempre viene alguien por aquí! ¡Nunca falla! ¡Ey, atención! ¡Eh, palote! ¡Soy perfecta! ¡Mi estrategia es sublime! ¡Hostia, es una torreta! ¡Vuela, Tari, vuela! ¡Perfecto! ¡Ay, qué pasó, prestigio maestro! ¡Qué pasó! ¡Me ha bombardeado! ¡Normal! ¡Soy una clara amenaza! ¡Dejo a mis colegas! ¡Rrrrra! ¡Coño, ya! ¡No hay que tocar a mis colegas, eh! ¿Tú también quieres? ¡Pues, toma! ¡Tengo palote para todos! ¡Toma, palote! Me gusta seguir a mis presas y que me vean antes de morir un segundo. Así mueren con una buena última imagen. ¡Una imagen hermosa! ¡Ya está bien! ¡Quiero hacerme una gran racha! ¡Tú serás mi sanguinario! ¡En el fondo hay uno! ¡Vamos a por él! ¡Corre, Tari, corre! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Palote! ¡Me he cargado otro! ¡Coño, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Eh, eh! ¡Hostia! ¡Palote! ¡Coño, ha pasado ahí! ¡Hostia, es otro! ¡Otro ahí! ¡Palote! ¡No paro, no paro! ¡Madre mía! ¡Tú eres mi despiadado! ¡Me voy a sacar los raps! ¡No necesito disparar! ¡Esto es un arma de destrucción masiva! ¡Me saco los raps! ¡Y solo palotes! ¡Palote! ¡Coño, camuflaje rosa! ¡Habrá que probarlo! ¡Palote, palote, 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 palote! ¡Pues no va tan mal esto, eh! ¡Estoy descontrolada! ¡Me voy directo a la base a matarlos a todos! ¡Nadie puede pararme! ¡Nadie puede pararme! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Palote! ¡Mierda, no veo nada! ¡No puedo moverme! ¡Qué mierda! ¡Esto sí que es una velación! ¡Yo quiero esa mierda! ¡He repartido ya mucho amor! ¡Vamos a ir cortando ya! ¡Espera, espera! ¡Que vienen dos! ¡Que vienen dos! ¡Y que puedo contra ellos sin problemas! ¡Palote para todos! ¡Madre mía! ¡Imparable! ¡Y con esta Killcam, maricones, acabamos! ¡Ya sabéis! Y si seguís dando apoyo, volveré para repartir justicia con mi palote. ¿Qué es lo que hace falta aquí? ¡Un palote duro! O sea... ¡Mano dura! ¡Ja, ja! Muchísimas gracias por ver este vídeo y dejar vuestro pulgar erecto, como diría la GranTari. Aquí os voy a dejar algunas de las puntuaciones finales que hice con la llave inglesa, ya que muchos lo pedíais. La verdad que editar un vídeo de estos es muy, muy laborioso. La verdad que me cuesta muchísimo. Soy un novato. Pero mientras os gusten, yo he encantado de traerlos. Comentad lo que os ha parecido para mejorar, ya lo sabéis que eso me ayuda muchísimo. Y muchísimas gracias de verdad por el apoyo bronzas. Y nos vemos luego en el vídeo de LOL. ¡Estad muy atentos! ¡Hasta luego!